Vamos al movidote que ha habido este fin de semana con Milley Promulgado y patrocinado, ¿por quién? Pues por supuesto, por Vox, ¿verdad? ¿Quién va a causar una crisis diplomática si no es Vox? ¿Quién le va a quitar votos al PP de cara a las europeas si no es Vox? Pues Vox organizó su ya famoso festival Facha Viva 24 donde invitan a fachas de otros países como si no fueran suficientes los que tenemos aquí y trajeron a Javier Milley a decir cosas nazis ¿Y qué dijo? Pues cosas nazis, básicamente se puso a insultar a Pedro Sánchez, os lo dejo por aquí por si no lo habéis escuchado todavía o por si como yo habéis estado el fin de semana de desconexión y os habéis entrado hoy de buena manera ¿Y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo Bueno, recordad que toda esta gente que está aquí, está aquí de pie aplaudiendo a un presidente extranjero meterse con nuestra democracia española y con nuestro presidente hablando él de corrupción desde Argentina o sea, y toda esta peña que está aquí de pie, que creo que es lo que no debemos olvidar nunca está aplaudiendo como están insultando a nuestro país todo el rato es bastante acojonante estaba la creme de la creme, sí, la creme de la creme, la verdad estaba ahí en ese momento de hecho, en la razón, en la razón, ojo, han ido por aquí poniendo las diferentes frases que fue soltando Javier Milei, que vino a presentar su libro y a insultar a Pedro Sánchez y al gobierno creo que mi frase favorita de todo el hilo aunque si queréis podemos repasar alguna más recordemos viaje pagado, por supuesto, con esos impuestos que tan poquísimo le gustan porque él no cree en el estado salvo si es para pegarse un viaje padre y un buen festival yo voy a hacer varias referencias la primera es uno tiene que ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal amiga, date cuenta os la vuelvo a poner, mi frase favorita de estos diez ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal amiga, date cuenta, claro, efectivamente era, sí, sí hay un montón de frases si este deja bien mi ley para contar por qué el socialismo se hunde los chistes que le hacen gracia a los fachas ya sabéis, porque los hace un hombre si los hiciera una mujer hay un chiste que están dos personas entonces, A y B A tiene una oveja y está feliz con la oveja y todo bárbaro y se le presenta a B el creador y le dice te doy lo que quieras porque estaba profundamente invidioso que él tenía una oveja entonces, ¿qué podría haber pedido? que le dé una oveja diez ovejas cien ovejas tenía creador en frente todo que se muera la oveja de árbol eso es eso por eso se hunde Dios mío, eh guau es que es que es espectacular Elon Musk es un tipo genial ha dicho también quién más harán que Argentina en 35 o 40 años sea una de las principales potencias mundiales sus políticas dice, como veis es muy humilde muy humilde muy humilde todo el tiempo es acojonante de verdad es acojonante lo de este señor y que haya gente que le invite como si fuera un gurú un gurú de algo un gurú de cualquier cosa ¿no? por ejemplo ha dicho que el Banco Central Europeo va a desaparecer para mí los impuestos son un robo cariño pues si son un robo renuncia a ellos y no te pegues el viaje con los impuestos de tu gente ¿no? estáis diciendo también por aquí que el Jiménez no le lleva su carromato de hombres libres porque no le ha dado tiempo uno tiene que elegir también y claro en el festival me imagino yo que se pasarían un poco con las cosas y luego hay que descansar también que yo que he estado en una boda que es ya prácticamente un festival pues me imagino que luego el hombre necesitaría descansar total esas palabras que hemos escuchado al principio de Javier Milei sobre la mujer de Pedro Sánchez a la que acusaba básicamente de corrupta y decía que Pedro Sánchez se había parado todavía cinco días a pensarlo pues han desembocado en toda una crisis diplomática de hecho Álvarez ha llamado a la embajadora argentina está por ver que decisión se toma respecto a las relaciones internacionales entre Argentina y España y mientras tanto le ha pedido a Milei que se disculpe pero de momento Argentina dice que el que se tiene que disculpar es Pedro Sánchez sabéis Pedro Sánchez se tiene que disculpar porque le han insultado mirad decíamos Sánchez está pidiendo ahora mismo una rectificación pública a Milei que os decía que hoy estaba justo en un foro económico vamos a escucharlo Muchas gracias por invitarme a este encuentro y sí me gustaría comenzar trasladando como presidente del gobierno de España una reflexión a la ciudadanía española y también al pueblo argentino lo que ayer vivimos en Madrid pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos no habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse no habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino en cambio lo que vivimos ayer en Madrid si habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico la justicia social y la convivencia España y Argentina son dos países hermanos somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan esta ha sido mi convicción desde que os tengo la alta responsabilidad de ser presidente del gobierno de España evidentemente entre los gobiernos los afectos son libres pero el respeto es irrenunciable por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y en consolancia la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina ahora mismo presididos por un presidente que por desgracia no ha estado a la altura con sus declaraciones y en clave nacional si me gustaría hacer dos reflexiones a mis conciudadanos la primera tiene que ver con que defender las instituciones españolas de insultos y de difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo mensaje al Partido Popular y la segunda es que lo que vimos ayer también en boca del señor Abascal fue una apelación explícita a la violencia política decir que hay que sacar a patadas y a garrotazos a un gobierno mejor dicho voy a ser mucho más concreto y preciso decir que hay que sacar a patadas y a gorrazos a un gobierno legítimo es antidemocrático y exige una condena rotunda por parte de todas las fuerzas políticas de todos los medios de comunicación y del conjunto de su sociedad pues ahí está Pedro Sánchez diciendo que y confirmando que desde el gobierno de España han pedido que Milley pida perdón por esas declaraciones ahora la pelota está en el tejado de Milley que sinceramente no creo que vaya a pedir perdón con mensajito para el Partido Popular diciendo básicamente que si tan patriotas son que defiendan a su país porque Milley no solo ataca a Pedro Sánchez ataca a toda España y de nuevo Pedro Sánchez que fijaos que hablábamos aquí que se pidió esos cinco días de reflexión que en principio dijimos jugada política jugada maestra pero que luego lo resolvió muy mal porque también lo comentamos aquí no decidió quedarse que oye ok pero no anunció ninguna medida concreta para luchar contra la desinformación contra los bulos no concretó absolutamente nada lo que iba a hacer con lo cual en los cinco días incluso le podía pasar factura política pero ahora por una cagada de Abascal por una cagada de Vox invitando a Milley y a Zuzando que criticara a Pedro Sánchez de repente esa crítica de Milley a Pedro Sánchez y esa no defensa de España del Partido Popular vuelve otra vez a darle posibilidades al Partido Socialista en este caso de cara a las elecciones europeas decís por aquí también hay que ver qué contundencia decís también y entrevista a los días con Ferreras los nuevos audios que salieran a los días con Ferreras con nuevos audios que salieron en contra de Pedro bueno realmente esos audios creo recordar que ya se conocían anteriormente pero vamos lo comentamos aquí Pedro Sánchez ya fue al Rojo Vivo después de los primeros audios de Ferreras que fueron los que tuvieron un mayor recorrido en medios de comunicación Mr. Torriman dice por aquí a Dogi le salen bien todas las jugadas no porque él sea un buen estratega sino porque los supervillanos son más bien faltos y porque tiene una flor del culo sinceramente la verdad es que según estaban enfocadas las europeas y según todo lo que parecía que la extrema derecha iba a arrasar la derecha también el Partido Popular frotándose las manos la izquierda dividida de repente ocurre esto a una semana de que empiece la campaña de las elecciones europeas que este señor de verdad le viene bien hasta mi ley aquí en el país tenéis la última hora de la actualidad por ejemplo ya ha habido diferentes reacciones de partidos políticos el Partido Popular ha salido a decir que rechaza las palabras de mi ley pero insiste en que la esposa de Sánchez no es asunto de estado y es que probablemente que poco se está hablando de esto de momento pero lo veremos probablemente en las próximas horas a los que peor le ha venido este escándalo y esta crisis diplomática es al Partido Popular y a quien mejor le ha venido una vez más es a Pedro Sánchez ese señor capaz de hacerse fuerte ante cualquier adversidad ¿por qué? porque recordemos que entramos ya mismo dentro de unos pocos días en la campaña de las elecciones europeas donde el Partido Popular tiene las de ganar de hecho toda la derecha y la extrema derecha está al alza en Europa pero ¿qué ha pasado? que de repente un líder internacional y además fuera de la Unión Europea se ha metido con Pedro Sánchez y no solo con Pedro Sánchez con la democracia de nuestro país y por eso el Partido Popular dice que rechaza las palabras de mi ley porque sabe que esto va a hacer que Pedro Sánchez pueda utilizar una vez más su victimismo y pueda subir en las encuestas entonces el Partido Popular de momento rechaza las palabras de mi ley e intenta quitarle un poco de fuerza porque insisten en que la esposa de Sánchez no es asunto de Estado Álvarez como os decía ha convocado al embajador por el insulto del presidente argentino pero aún no ha aclarado si contempla la ruptura de relaciones entre España y Argentina y Garamendi que por cierto estaba ahí porque había un grupo de empresarios españoles ninguna mujer solo hombres rechaza dice profundamente las palabras gruesas del presidente argentino sin embargo hay que decir también que hoy ha estado Garamendi en el hoy por hoy en la cadena SER y bueno creo que José Luis Astre la verdad que ha estado muy rápido le ha acorralado bastante con diferentes declaraciones porque él ha venido a decir que rechazan todos los extremismos refiriéndose a Milay y a Yolanda Díaz claro a todo esto pues José Luis Astre le ha vuelto a repreguntar si estaba comparando a Milay y a Yolanda Díaz él pues le ha costado un poquito salirse de ahí luego le ha preguntado también por la ausencia de mujeres entre esos empresarios que fueron a a este acto de Viva 24 y a este a este encuentro también con Milay para hablar en teoría de políticas monetarias y ha dicho que es que bueno que es que la invitación llega a un nombre y que claro por eso solo había hombres pero que a nadie por supuesto le chirría si hay si hay mujeres o no fijaos aquí ya había pasado lo de la comparación Yolanda versus Milay y entonces ya Garamendi está un poquito nervioso bueno primero las invitaciones han sido a las empresas cada empresa ha mandado a la persona que tenía su responsabilidad todas esas empresas que están ahí si algo son son un ejemplo de igualdad todas absolutamente todas invito a que la gente las estudie no nos quedemos con una foto queremos no realmente con el trabajo que se hace yo por ejemplo por la dirección de la COE el 60% del equipo directivo de la COE son mujeres y la alta dirección el 50% es decir que el presidente sea un hombre no significa que en mi casa el proceso de la igualdad vamos está más más que atendido y las empresas que se sentaron exactamente el sábado en la embajada realmente son un modelo de igualdad pero si son modelos de igualdad nadie puede mandar a una mujer en representación a ver si si a una empresa si a una empresa se le invita a una persona nadie está montando un grupo va la persona que tiene el cargo y el cargo eran gente relacionada con Iberoamérica en este caso con Argentina o en este caso con su propio cargo de vicepresidente de deseos etcétera de lo que tocaba pero no le parece sintomático que a nadie le exclame que haya un foro en el que sean todo hombres a ver vamos a ver no sé si me puedo entender o no estoy diciendo que hay una invitación a una empresa no genérica donde realmente se plantee si bueno pues yo mando al que tengo que mandar y es al cargo que toca escucha y este es el presidente este en teoría es el que mejor argumentario tiene imagínate porque ya que sabéis que arriba solo llegan los mejores pero es más es que le ha estado preguntando precisamente Sastre y le ha estado apretando para hablar sobre Javier Milei y que ha pasado ahí y que hacían ahí si rechazaban esas declaraciones básicamente han venido a decir que España es el principal inversor europeo en Argentina y que fueron por eso no porque para nada estén ellos cercanos a su ideología más que a la del gobierno de España a ver si vamos a buscar en el vídeo y vamos a ver a Garamendi aplaudiendo algunas de las barbaridades que ha dicho Milei entonces de repente cuando Sastre estaba preguntando y repreguntando Garamendi ha dicho lo siguiente bueno yo yo ahí sinceramente hago y planteo mi responsabilidad y mi responsabilidad en este caso del mundo empresarial del español lo digo abiertamente luego lo que es el debate entre partidos etcétera y dentro de España cada uno que haga lo que tenga lo que tenga que hacer yo sinceramente desde hace años años estamos planteando y pedimos permanentemente moderación tranquilidad la verdad es que cada vez que hay un mitin que por cierto tenemos mitin estos los días cada vez que hay un mitin oímos palabras gruesas de verdad que es que no ayudan nada a la convivencia y cuando tú sales a la calle y creo que lo hago como una reflexión de todos y es que lo llevo diciendo mucho tiempo yo no veo estas cosas en la calle y yo creo que ni yo ni nadie nos entendemos en España el setenta y tantos por ciento de la población agota moderación es decir yo creo que eso en las elecciones generales entonces nosotros por eso siempre pedimos que haya grandes acuerdos entre los grandes partidos que haya acuerdos de estado porque eso es lo que va a favorecer un clima fundamental de lo que son las relaciones entre todos en este caso de españoles y de hecho hace poco hemos hecho una encuesta con KPMG a los principales directivos y empresarios españoles y el planteamiento que hacía en la encuesta lo que decía es que la primera preocupación de los directivos de las empresas españolas de los empresarios de las empresarias de este país era la instabilidad política es decir ¿y esto qué es? pues básicamente estas palabras rosas que como veis los empresarios y empresarias españoles por lo visto son muy moderados son el centro absoluto de hecho no quieren ni extrema derecha ni extrema izquierda que es lo que ha dicho hoy Antonio García creo creo que no no tampoco ayuda es decir ni busca y el buscar culpables culpables justamente en este caso al mundo empresarial pero estamos acostumbrados últimamente también a que parece que a un empresario es el culpable de las cosas con nombre y apellidos cuando también vienen en declaraciones también de planteamientos radicales de otros lados también de la situación o sea que esto es lo que hay cuando dice que planteamientos radicales de otros lados ¿compara Yolanda Díaz con Javier Miley? no no comparo pero bueno pero llevamos años viviendo con señalamientos a personas a empresarios españoles también por parte de la radicalidad es decir la radicalidad viene de la derecha y de la extrema derecha y de la extrema izquierda también o sea si lo compara yo he dicho lo que creo yo he dicho lo que he dicho es espectacular la verdad espectacular la entrevista a Garamendi porque el pobre se va viniendo abajo se va viniendo abajo y hay un momento en el que dices por favor que cuelgue ya o sea si hubiera sido Garamendi en ese momento hubiera fingido que he perdido la conexión hubiera colgado no me escondo hubiera colgado y hubiera dicho uy es que no tengo cobertura adiós wow increíble la verdad esa entrevista que la he escuchado esta mañana y estaba tomándome el café y rudiéndome bastante cuando estaba volviendo de la boda como un piojo de repente vi el meteoro este que ha cruzado que sabéis que se ha visto en Andalucía en Portugal que cayó por lo visto en el mar cerca bueno se desintegró no llegó a tocar pues yo lo vi lo vi lo vi claramente porque estaba en el autobús volviendo de la boda y pensé joder si que voy tajas pero luego luego de repente todo el mundo wow mira tal no se que y dije ah vale lo estoy viendo de verdad o sea no son todos esos chupitos que me he tomado durante la boda vale 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 lo vi seriamente y lo comenté con mi novio la verdad es que me dio paz me dio paz pensar mira para que me voy a preocupar por el alquiler la vivienda o sea que si cualquier día va a caer un meteorito de estos y nos vamos a ir a tomar por el culo y vamos a descansar Spanish Revolution Gracias por ver el video el video